Con La Huella estuvimos cubriendo la decimosexta edición del 7 de Rugby en Tafí del Valle. Es por eso que ahora te traemos las mejores notas con todos los detalles de este evento que es un clásico en nuestra provincia. También te cuento que podes seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba la huella web, y hacernos llegar todos tus comentarios con el hashtag 7LaHuella. Acordate de seguirnos en nuestro Twitter y en nuestras cuentas de Instagram, arroba la huella web, y comenta con el hashtag 7LaHuella que te pareció este evento y las notas de nuestro programa. Ahora sí, vamos a ir a ver las notas del 7 de Rugby décimo sexta edición. Con La Huella te traemos hasta Tafí del Valle para mostrarte la decimosexta edición de este 7 de Rugby. Quédate con nosotros y mira todos los detalles como siempre por la pantalla de La Huella. Nos encontramos con Salustiano Paz, uno de los organizadores de esta nueva edición del 7. ¿Cómo estás? Bienvenido a La Huella. Bien, bien, muchas gracias. Muy contento por el 7 de este año. Estamos cumpliendo con los horarios exactos. ¿Cuántas personas se estiman que están hoy en el 7? El año pasado pidieron 12.000 personas, ahora cálculo que 14.000, no sé, porque hay más que el año pasado. Y a partir de las 10 de la mañana hay gente, no sé, no sé, no, constantemente. Bueno, hay ocho equipos, hay de todo el país. Este año vino la selección de Uruguay, que, bueno, está haciendo un muy buen papel. Vino la selección de Salta, de Santiago, de Cuyo, fue a Tucumán Radio, un equipo de invitación y la selección tucumana que, según yo, son los candidatos. Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Felicitaciones por esta decimosexta edición del 7. Bueno, un saludo para La Huesa y gracias por acompañarnos. Y después de tantos años, siempre presentes. ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos con Tani Fortino hoy en esta nueva edición del 7 de Rugby. ¿Cómo estás? Bienvenido a La Huesa. Muy bien, muchas gracias. Gracias por venir. Ustedes, una vez más, cubrieron con crece las expectativas que teníamos para esta edición. No solo en la cantidad de público, sino también en la calidad de los equipos que participan. Hay seleccionados de provincias de todos los puntos del país, además de la novedad de seleccionados de Uruguay. Yo siempre digo que el rugby es un deporte solidario y el rugby es una persona solidaria. Y bueno, esa solidaridad está presente en este evento. Un saludo para La Huesa y gracias por estar de nuevo año con nosotros. Seguimos recorriendo este 7 de Tafi. ¿Cómo están? ¿Cómo son sus nombres? ¿Qué tal? Solange. Milagro. Paulita. Cecilia. Bueno, cuéntenos, ¿cómo están representando a Downisap hoy en día en el 7? Bueno, gracias a la gente del 7, a la gente organizadora nos ha convocado y bueno, el beneficio, digamos, de la entrada es para nuestra asociación, que es una asociación de padres de niños y jóvenes con síndrome de Down. Así que bueno, estamos muy agradecidos a ellos para poder seguir trabajando por el síndrome de Down. ¿Cómo es tu nombre? Deja a mí. Contanos, ¿cómo podemos ayudar a Downisap? Es una asociación sin fines de lucro, somos una asociación de papás y toda ayuda es bien recibida. Nosotros trabajamos con donaciones de papás, de empresas y bueno, esto es una donación más que nos hacen y queremos agradecerle a toda la gente de la organización del 7 por tan generosa participación. ¿A dónde podemos acercar donaciones también en Tucumán? Bueno, nosotros tenemos nuestra sede, es en San Miguel 252 y bueno, ahí de lunes a viernes, durante el horario de la mañana hasta la 1, está nuestra secretaria y bueno, es una asociación que los chicos hacen talleres y bueno, tratamos de luchar por la inclusión de nuestros hijos en la sociedad, primero comenzando por la familia, luego por la escuela y bueno, después en el ámbito laboral que ya nuestros chicos están creciendo. Felicidades por la verdad que es una gran causa y por estar ayudando a nuestros jóvenes tucumanos, digamos. También, ¿cómo ven esta decimosexta edición del 7 de rugby? La verdad, todo un éxito, año a año crece y es un orgullo para Tucumán que tengamos un 7 tan importante que se está haciendo cada vez más grande y en algún momento internacional también, ¿no? ¡Saludos para la abuela! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, infaltable la palabra de Bernardo Raceda Aragón, presidente del Ente de Tucumán Turismo. ¿Cómo estás Bernardo? Bienvenido a La Huella. Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes por estar, aunque están siempre, con La Huella la verdad que está siempre y en todos los momentos. contentos de estar viviendo otro 7 en Tafí del Valle, un 7 que va creciendo año tras año. ¿Qué profesionalismo que tiene Sportino y todo el equipo de gente que lo rodea? Un profesionalismo que hace que cada vez que lo organizan, yo sé que todo lo que se recauda en la boletería, todo va a beneficio de los chicos daos. Un profesionalismo que hace que haya más de 50 sponsors, que vengan equipos, no sé, que vengan equipos de Córdoba, de Mendoza, bueno, de Uruguay. Todo lo que pasa acá es que esto se convierte en una gran fiesta social, donde si vos no viniste este año, vení el año que viene, porque realmente vale la pena. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal el 7? Bien, bueno. Me alegro, hasta los chicos dicen que el 7, y vos no viniste, no se lo pierde nadie. La verdad que el periodo se viene con todo, se viene con la fiesta nacional de queso, donde va a estar el chaqueño, donde van a estar los guayras, los tequis, donde va a estar Jorge Rojas con un recital alucinante. Se viene Gaudi Vilas con la representación, se viene Lourdes con la representación de Lourdes. Se viene la fiesta nacional de la Pachamama, en Amaicha, se vienen los carnavales, en Lules, en Pamayá, en Yerba Buena, en Aguilares. La verdad que se viene con todo. Con todo, el verano en Tucumán, estoy eligiendo, porque la verdad que hay una gran cantidad de opciones. Espero, espero de corazón que el enfermero de Teguense sea fácil de bárbaro. Por supuesto. A ustedes, La Huesa, gracias, y gracias por acompañarnos siempre. José, muy lindo, muy bien organizado, con equipo realmente muy destacado, de toda la provincia y de afuera también. Guirapuca, Apul, Concepción, un grosso, espero que gane. Un saludo. Un saludo para la huella. Para la huella. Un saludo para la memorelli, que es el más lindo de todo. Un saludo para la huella. La Huesa, la Huesa, la Huesa, la Huesa, la Huesa. Pedro. Bueno, ¿qué les parece esta edición del CEDE? La verdad que está lindísimo, muy bien organizado, una tarde diferente para venir con los chicos, así que muy bien, muy lindo. Un saludo para la huella. Un saludo para la huella. Un saludo para la huella.